¡Vamos, maestro! ¡Venga, maestro! ¡Vamos! 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 Póngase de pie para hacer con la música el movimiento de la campana Levante los brazos por delante hasta que estén completamente estirados encima de la cabeza Siguiendo el ritmo de la música, deje caer todo el tronco hacia delante y abajo Flexionando ligeramente las piernas y volviendo a subir Es muy fácil ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Todo es cuestión de oído y de paciencia.